La amenaza es grave e inminente. La voz cantante se ha propuesto controlar todo el sistema solar. Te traigo una invitación, que aún tienes tiempo de aceptar. Todavía imaginas todas las posibilidades de la vida, como me pasaba allí. ¿O el destino ha decidido por nosotras? Si nos desviamos del camino que debíamos seguir, la salvación requiere sacrificio. Experimenté para encontrar las palabras que te hicieran comprender. Ver lo que yo veo. Pero tú no estabas dispuesta a pagar el precio. Pasaron días hasta que descubrí que yo no iba a renunciar a ti. Otras versiones de nosotras hicieron lo correcto. Versiones mejor. De las dos. Libres del yugo del destino. No sé cómo son esas dobles muestras perfeccionadas. Pero lo descubriré. Porque aunque todo esté perdido, sigo soñando con lo que podríamos ser. Y en una de las muchas iteraciones en las que reina la paz. Solo quiero la que es real. Encontraré nuestra edad de oro. El futuro perfecto. El tuyo. Y el mío. Y si no entiendes por qué mis métodos son necesarios. Tengo los instrumentos para explicártelo. ¿Recibiste la transmisión de mayas Sundares? ¿Qué querría decir con eso de que encontraría nuestra edad de oro? Como I.A. de la edad de oro, detecto una coincidencia mínima entre su comportamiento actual y la utopía relativa de aquella época. Fue una época de paz. Miramos hacia las estrellas. Pero no éramos conquistadores, sino exploradores, científicos y aventureros. Nos adentramos en lo desconocido, no para controlarlo ni porque nos lo ordenasen, sino porque teníamos esperanza. Ocurrió hace mucho tiempo, pero nunca olvidaré esa sensación. Y no es en absoluto la que me transmite Maya. Oficial, he anulado los protocolos de seguridad Vex en torno al lugar del último enfrentamiento. Tengo las coordenadas preparadas. Si encuentras a Maya, dile que no apruebo ni comparto su visión. Luego, destruyela. La voz cantante ha desviado el flujo de Radiolari hacia el núcleo del planeta. Conocemos su objetivo. Nos falta descubrir su método. Se ve que un contingente de la Legión se ha interesado por los planes de Sultarish. Desconocemos el motivo o quién ha dado la orden. Pero hay que eliminarlos. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 a nosotros a 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